La gente sale de la universidad o del instituto y cuando llega al mundo laboral se da un golpe con la realidad que es muy distinto a lo que ellos estudiaron. Entonces, por eso es que me parece fantástico que estén primero revisando cuáles son las competencias que uno necesita en las diferentes labores para, de acuerdo a eso, hacer la currícula. Existe una gran brecha entre lo que nos entrega la oferta educativa y lo que es la verdadera demanda. Una brecha entre cantidad y entre calidad. Y cerrarla es muy importante porque el costo de cerrar la brecha recae sobre las empresas. Nosotros vamos al mercado educativo y normalmente los profesionales técnicos que están en el mercado educativo no tienen ni la experiencia ni los conocimientos suficientes para poder acompañar este crecimiento en su competitividad de año a año de esta industria. Perú tiene un problema actualmente y es que casi un 50% de las empresas no logra cubrir sus vacantes. Y esto se debe a que los candidatos o los juzgadores de empleo no cuentan con la experiencia ni con las habilidades que son requeridas para sus procesos productivos. Esta brecha de habilidades representa un problema para el país porque pone en riesgo la competitividad y el desarrollo económico del país. Entonces, desde el BID, buscando maneras de cerrar esa brecha, empezamos a mirar afuera de la región. ¿Qué modelos se usaban allá para acercar estos dos mundos? Y encontramos un modelo muy interesante, que es el modelo de los consejos sectoriales. ¿En qué consiste? Bueno, básicamente son organismos liderados por el propio sector productivo, por las empresas, en el caso de Perú, los gremios, que buscan establecer, identificar cuáles son los estándares de competencias que se necesitan para que un trabajador, para que distintos tipos de trabajadores, distintos perfiles, qué se requiere para que operen a un nivel muy alto. Desde el año 2016, el Banco Interamericano de Desarrollo viene apoyando a los ministerios de Economía, de Trabajo y de Educación con la conformación de tres consejos sectoriales de competencia en los sectores de la minería, del turismo y de la agroexportación. Es un mecanismo ideal para establecer cuáles son los estándares de competencias que requiere el mercado laboral y qué mejor que liderado por el sector privado, por el sector productivo, que son quienes nos demandan a la educación del conjunto de habilidades que deberíamos garantizar en los jóvenes, en la juventud en general. El sector privado es quien identifica las demandas, quien lidera la definición de las nuevas ocupaciones, de las competencias que se requieren para cubrir esas ocupaciones. Si no lo hacemos con ellos, es como si estuviéramos actuando vendados de los ojos. Necesitamos cerrar brechas y quienes nos dicen quién es la brecha, que es donde está la brecha, es el sector privado. Entonces sí creemos que esta nueva metodología que se trata de implementar es sumamente necesaria, es importante y podría generar una gran diferencia en cómo funciona ahora el objetivo del desarrollo de capital humano a cómo queremos que se desarrolle. La mano de obra es nuestro principal coste de producción. Dentro de la estructura de coste que tenemos nosotros hay maquinaria, están las plantas, hay muchas cosas, pero lo que más nos cuesta es la mano de obra. Siendo nuestro principal coste, también es lógico que nuestra competitividad viene por la buena mano de obra y la productividad que tenga esta mano de obra. Si tú tienes personal estandarizado, homogéneo, vas a sentir que hay un nivel permanente, sin altas ni bajas, que puedan permitir que el servicio tiene una calidad en la prestación. Eso nos aliviaría un montón. Que en todo el sector se muevan todos los profesionales o técnicos con una certificación en cada una de las posiciones que se necesitan, es un gol. Y para eso obviamente se necesita tener un órgano o un organismo centralizado que vele por tener bien definidos todas esas certificaciones, todas esas competencias que se requieren para cada uno de los campos que se desarrollen dentro de la parte operativa de una empresa. Gracias por ver el video.